La reina número 3 La reina número 3 La reina número 4 La reina número 3 La reina número 3 La reina número 3 La reina número 4 La reina número 3 ¡Vamos, Adrián! Sí, de ahí, de ahí, de San José. Competidor, le va a volver a su rueda de salida. Nada, no regresa a su marca. ¡Vale! Premiación. ¿Quién es esto? ¡Néstor! ¡Duro, Adrián! El golezo está grabado. ¡Duro, Adrián! ¿Cuánto muestos? Guillermo, nos va a levantar los brazos. En el Cauca Real, tercer puesto. ¡Duro, Adrián! Manuel, del Colegio Sagrado Corazón, segundo puesto. ¡Duro, Adrián! Ángel David, del Colegio San José. ¡Duro, Adrián! ¡Duro, Adrián! Víctor Elías, del Colegio. Ah, Tito Elías, del Colegio. San José, un aplauso para ellos, por favor. Se solicita la categoría súper especial, cinco añitos a la garpa de oficial mayor. Cuarta serie, 25 metros, patada de libre, seis años, varones. Karim número dos. Tienen los dos conmigo, Camilo y Camila. Paolo Camayo Hernández, del Cabo Galán, Karim número tres. ¡Camilo! ¡Camilo! ¡Ven para allá conmigo, ven! Pablo Suárez, del Colegio San José, del Colegio San José. Karim número cuatro. Un segundito. No te metas todavía. Esteban Barraza, Rodríguez, del Colegio San José. Karim número cinco. Tienen que hacer lo que hicieron ahorita. Pon la tabla empatada, para poder llegar allá. Isabel del García. ¿De dónde? Del Cerrado Corazón. Competidores a órdenes de jueves, salida. Arriba. Duro la patada hasta llegar. Arriba. Con la tabla adelante, duro. Nadores a su marca. Categoría superespecial, cinco años, damas y varones, alogancial mayor. ¡Gracias! Quinto puesto, Gabriel, del Colegio San José. Cuarto puesto. Primera, Adrián. Leandro. El barrio San José. Tercer puesto. No tienen ni correnta. Adrián, del Colegio San José. Tres para yo, que era. Segundo puesto. Alejandro, del Colegio San José. Sagrado Corazón. El primer puesto, Isaac.